Lo que es 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 lo Loco estamos to' chicao, te pelamos a to' pao' de motor a ya está' parao' Crenco en nadie, te hablo quien me habla loquito Yo soy mucho pues mejor pa' que se mueran unidos Yo ni aún, vamos a hacerle la cara a Calvón Tengo el plástico chanpeao' y suena bien cabrón Tengan cuidado, tenemos satélites en todas partes Tenemos satélites hasta en Marte Tenemos un radar que detecta la fuente Desde el norte a sur, este otro a este Rifles que causan pánico, pánico como un combo sadán Con autománico que no se quiere pa' na' Pa' que la renta y pa' que lo que deben estos cabrones A tocarme no se atreven como él No me hagan sacar los 47 Yo le meto el cabecilla pa' que los pollos se encueven Me ven y siempre ponen cara larga, lengua y larga Tu vida infeliz, te la pongo amarga Tú no has visto lo que mi cintura carga Yo no tengo portación, pero tengo un break pa' hacerse un par de calos Bueno mío, perro que en el cielo estén Yo estoy acá abajo en el sartén, en el fuego Donde matar es un juego Donde se creen toque teniendo huevo Así que veo Piensa en mi nene, mi doña Y en todos los días que quemé mucha moña Sueño y lágrimas derramo Por los panas que me decían nos matamos Tamos botellas por ti brindamos Y siempre a toito lo recordamos Que si coco pegue popano Igual a la larga los panas de cora se te van Y se van Ey, nadie en tanta lata O lo voy a partir con la culata Roncan de blim, blim, pero son de plata Pa'ca Pa' meterte con el matarrata Ponerme tu tichel y quedarme con tu gata Tengo un par de bobos en mi lista Que son poco talento Y con mucha vista Directo a la conquista Pa' torneven un par de millones Secret familia haciéndole los pabellones Coronas y gajas pa' los cantantes juega'o Que lamentablemente en la letra tan quieta'o Si la vida me trata mal Pues yo trato mal a la vida No hay opción, no hay salida La envidia espera mi caída Si la vida me trata mal Pues yo trato mal a la vida No hay opción, no hay salida Conmigo, 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 conmigo Entre dientes por dientes o por rojo Chamba, conmigo, conmigo y la cara De la pinta roja, uy, uy, uy Andamos locos pa'l carajo Te metes con nosotros, te enterramos Bien de abajo, linda gente De la metropolitana Me levanto, saco la plástica dentro del closet Me dicen que la metro han explotado Un acabo se roce Desde distintos bandos Pueco que en la calle Que allí están choteando El caserijo, después de las nueve No se ve gente De mena que pasen y le metan caliente Yo ronco, sí, pero por canales Me copia, nadie sale Mucho bravo, mucho que en el caso se cargue el cabo Mucho prestado que se pira por chavo Bravo, te quedo bien la hazaña Cuidao que no te almuerce otra piraña Ahora me paso que voy a derrumbar golstall El higüe puta, tú sabes, el anormal El dueño de tu letra y tu nopal Que derrumbar me sal Celebre mi mel, no me ronque ni me subestime Tú sabes lo que doy, así que dime Que estás cagao Que rumora por el vecindario Que cambiaste tu copo por un rosario Y es que estás pelado, estás pelado Tanto que ronque y estás pelado, estás pelado Prestado, pa' ti lo calles chiqui plau plau Bacando pasos y es mejor que no te salgas de la iglesia Si la calle te pilla, el acá está en estrés Así que vuela y muda de otro país Porque abuelco como tú, lo sacamos de raíz Tengo una gatita Que me da su amor Que me da su calor Y yo vivo por ella Como ella vive por mí Tengo una gatita Uh, qué pasará, qué pasará Si un día muero, si un día muero Uh, qué pasará, qué pasará Si un día muero, si un día muero ¿Qué pasará, qué pasará? ¿Por qué será si mi futuro está escrito? El día que yo muera quiero mucho delito, mucho tiro Cucha, fuma ella, balacera y que escriba mi nombre en la seda Se le he recordado como el maleducado, el serio El que hacía las cosas a criterio Se le voy a controlar el hemisferio Voy a sonar en AM en todos los estereos Bajen de su viaje aéreo Su película tiene mucho misterio Empezaron cantando en un aéreo Y ahora se creen que tienen un imperio Soy humilde Preso desde el 94 Por culpa de un cabrón que me hizo pasar un mal rato Machacan asesinato Mis socios de retrato le metieron por novato Por querer subir más del que lleva rato Tengo tanto tiempo en selda Nadie en el que hace esa cuerda Todas las averías que hice Y si sigo aquí metido en el freezer Esa luz ya no me suena Me empeñaron la cadena, la gallena, la platica Y los riffs los cogieron, los vendieron Nunca me pillaron hasta los panas que se criaron Y me llaman y yo aquí solo y vacío Me jodido pa' que a otros huele B y se lo regalen Nadie cree en el que jalo, baratos creen en los que jalen Punto CD pero con otros peces y las mismas redes Sin saber que todos vienen pa' acá pa' las mismas paredes Oro adiós pero no con miedo a que me pase algo Oro adiós pero es pa' que sepan que ya mismo salgo Y se olvidaron de mí Se olvidaron todo Se olvidaron de mí Y yo aquí yo solo Se olvidaron de mí Se olvidaron de mí Se olvidaron todo Se olvidaron de mí Y yo aquí yo solo Como son las cosas Hoy Hoy me levanté con un pensamiento Sentí una voz que me llamaba Pensé que mientras caminaba ¿Qué sería de mí? Si yo me marchara de aquí ¿Cómo sería recordado? Yo que le he brindado Con el sudor de mi libreta A tanto cantante letra Y canciones exitosas Ahora cambian las cosas Porque desde acá arriba no puedo escribir Yo que quise vivir de lo mejor que hacía Hoy me ha llegado el día De acabar con lo que viví De ser recordado por lo que fui El escritor de los escritores Ahora vendrán las flores Y el torrente de emociones Pero serán mis canciones Las que se escuchen en el caserío Ese es el orgullo mío Y así me marcharía en paz No sin mirar atrás Y despedirme de la calle A donde me voy Me espero un valle Y una laguna de rima Hay miles de tarimas Y cantantes en el vuelo Ustedes cuídense en la oreja Que yo Yo los cuido desde el cielo No me fui sin despedirme Fue que el destino los hizo así Y lo último que escribí No fue hecho por mis manos Y aquí le dejo a mis hermanos Y que ellos hablen por mí Y aquí le dejo a mis hermanos Y aquí le dejo a mis hermanos